Codelco, ministro Álex, en su constante preocupación por evolucionar al ritmo de las nuevas tecnologías, está implementando un nuevo sistema de almacenamiento de datos que permitirá compartir información entre todos los funcionarios de la división. Súbete a la nube es el eslogan con que se lanzó esta campaña impulsada por la gerencia de administración en el reciente comité ampliado del mes de abril. La idea es que a partir de mayo todos los trabajadores de DMH comiencen a utilizar la plataforma que sin duda trae una revolución en lo que a gestión de contenido se trata. Principalmente tienes todo lo que es gestión documental, donde uno puede guardar todos sus documentos, contenidos en distintas bibliotecas. Por otro lado tienes herramientas de colaboración con las cuales tú puedes compartir tu información con tus colegas o con distintas personas en la división de manera formal e informal. Puedes hacer blog, wiki y hay varias herramientas que te ayudan en ese sentido. Manejo de datos web y documental, almacenamiento de carpetas, identificación de documentos transversales, flujos de trabajo y acceso a información mediante links, son parte de las iniciativas que incluye el proyecto ChartPoint que a partir de los primeros días de mayo ya inició su proceso de implementación en ministro Álex mediante la cita a los líderes de cada gerencia. Muy importante, ahora estamos en la primera fase, nosotros durante mayo vamos a estar en esta puesta en marcha con el equipo de líderes internos de cada gerencia, donde estamos terminando de estructurar el sitio que va a usar la división. A partir de junio ya se sube la idea de empezar a subir a todo el resto de la división. Importante porque es un cambio de prácticas que estamos impulsando y eso significa un cambio a nivel individual, un cambio de la cultura. Significa en lo personal un gran desafío, un cambio estructural, una forma de pensar, una forma de un poco ordenarse en el día a día, de dónde dejamos, en qué lugar la información para que la información que reviste un poder de decisión nos apoye en resolver situaciones de toma de decisiones. Eso es muy importante. Súper motivado el equipo, ha sido súper grato participar desde el equipo creativo, nosotros hicimos las nubecitas, pegamos los papeles y ahora viene lo más desafiante que es lograr y motivar a nuestros compañeros para que se suban y tengan todos estos cambios de conducta y tengamos una división sin papel, una minería del siglo XXI de verdad. La invitación a sumarse en este nuevo proyecto trae un complemento de alta relevancia. La eliminación de la papelería en las oficinas será sin duda un aporte del equipo de DMH hacia el medio ambiente. De esta manera los profesionales de la división comenzarán a experimentar la evolución del sistema mediante capacitaciones y uso inmediato de esta revolucionaria plataforma.